Bienvenido a este lugar, coronado en majestad, bienvenido seas tú, Espíritu Santo. A esta casa yo vendré, en tu presencia danzaré, a Jesús adoraré, Espíritu Santo. Ven y llena con tu amor, ven y sácame, Señor. Ven y hay honra con tu luz, muéstrame tu plenitud. Avívame otra vez, ahora, Espíritu Santo. Avívame otra vez, ahora, Espíritu Santo. Ven y adoramos por el Señor, tu presencia danzaré, a este lugar. Bienvenido a este lugar, coronado en majestad, bienvenido seas tú, Espíritu Santo. A esta casa yo vendré, en tu presencia danzaré, a Jesús adoraré, Espíritu Santo. Ven y llena con tu amor, ven y sándame, Señor. Ven y llena con tu amor, ven y sándame, Señor. Ven y llena con tu amor, ven y sándame, Señor. Ven y llena con tu amor, ven y sándame, Señor. Ven y llena con tu amor, ven y sándame, Señor. Ven y llena con tu amor, ven y sándame, Señor. Ven y llena con tu amor, ven y sándame, Señor. Ven y llena con tu amor, ven y sándame, Señor. Ven y llena con tu amor, ven y sándame, Señor. Ven y llena con tu amor, ven y sándame, Señor. Ven y llena con tu amor, ven y sándame, Señor. Ven y llena con tu amor, ven y sándame, Señor. Ven y llena con tu amor, ven y sándame, Señor. Ven y llena con tu amor, ven y sándame, Señor. Ven y llena con tu amor, ven y sándame, Señor. Ven y llena con tu amor, ven y sándame, Señor. Ven y llena con tu amor, ven y sándame, Señor. Avivame, 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 Espíritu Santo. ¡Gracias!